El gasnillo de un pato, cuap cuap, no hace eco y nadie sabe por qué. La distancia con los brazos y las manos estiradas desde un dedo de índice al otro es tu altura, de pie a cabeza. El 80% del calor corporal se escapa por la cabeza. El músculo más rápido del ser humano es el del párpado. El tiempo del sendo para la hora copular es aproximadamente de 30 minutos. El hombre del año en 1938 según la revista Time era Adolfo Hitler. La nariz tiene el mismo largo que la frente. El león, el animal con mayor actividad sexual del mundo. Puede copular con la misma hembra 100 veces al día. Hay un millón de insectos por cada persona. Los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de un lado al otro y dicen no moviendo la cabeza contra el mayor actividad y a las monstruos con las que Gracias por ver el video.